Amigo vivo, escucha por favor, quiero contarte una historia de amor Yo quiero hablarte de aquella mujer, la que un día te lleve a conocer Casi perfecta como diosa muy bella, maravillosa la más fina doncella Tan perfecta y especial para mí, por mi prudencia fue que yo la perdí Dile que me estoy muriendo de amor, que no puedo más, que me falte el valor Para ir a buscar la flor que está con él Hoy que eres mi amigo, cuida a mi mujer, amigo mío Y cuéntale a ella, que ya no soy el mismo que ya ha conocido Y así yo he olvidado los días felices, que no puedo vivir si no tengo su amor Y hoy quiero correr todo lo que yo he sufrido, es que yo la amo y hoy estoy convencido Ay amigo mío, cuéntale a ella, aunque yo sé que tú la amas también No puedo contarle de tu amor, porque ella ha sanado tu dolor Ha olvidado tu traición y ahora soy el dueño de su corazón Es que no puedo y no quiero, porque ella es mi anhelón Es mi sol, es mi mar, mi principio y mi final Aunque tú seas mi amigo, olvídate de ella Porque mi castillo, ella es mi doncella y contra mí no te pelearía Porque la vida mía, yo se la daría Amor, amor, amor Yo quiero correr todo lo que yo he sufrido, es que yo la amo y hoy estoy convencido Ay amigo mío, cuéntale a ella, aunque yo sé que tú la amas también Amigo mío, escucha por favor, quiero contarte una historia de amor Yo quiero hablarte de aquella mujer, la que un día te lleve a conocer Casi perfecta como Diosa muy bella, maravillosa la más fina doncella Tan perfecta y especial para mí, por mi prudencia fue que yo la perdí Dile que me estoy muriendo de amor, que no puedo más, que me falta el valor Para ir a buscarla porque está con él Hoy que eres mi amigo, cuida a mi mujer Amigo mío, cuéntale a ella, que ya no soy el mismo que ya ha conocido Casi yo he olvidado los niños felices Que no puedo vivir si no tengo su amor Explícale el H, que somos los auténticos Que nos montamos en cualquier ritmo Es muy simple No necesito un nombre para ser quien soy Es que quien soy, papá, es mi nombre Ya pasé El pirata del amor El pirata del amor El pirata del amor ¡Gracias!